Este es un trabajo que comencé en Trelew, lo hice con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con mucho amor. Está escrito desde estados de crisis de salud mental, entonces es bastante fuerte, es muy fuerte el libro. Pero a la vez es muy atractivo, porque se deja leer, es llevadero, es amable, tiene poesía muy, es trágica, pero es muy descriptiva, tiene muchas imágenes. Bárbara, ¿y cómo fue tu primer escrito y cómo comenzás a desarrollarlo a partir de esta ayuda de Cora? Bueno, con Cora tenemos un grupo que se llama La Barca, en donde trabajamos todos juntos y hacemos poesía conductiva, porque nos ponen pautas y nosotros a partir de eso escribimos, y es muy atractivo y muy lindo. Suelen ser cosas breves, muy breves, pero muy impactantes. En este momento no tengo nada para mostrarte, pero hay cosas muy lindas. Y desde ya están todos invitados a participar del taller, porque es abierto, ahí en el barrio de Yrigoyen, en Cacique Linares, entre Follel y Salmiñac. Están todos invitados los días miércoles de 2 a 4 de la tarde. Tenemos cada 15 días, tenemos escritura, y si vives por medio, tenemos taller de... ¿De escritura y qué más? ¿Con qué más los ayudan? De escritura y de teatro. Y de teatro. Ah, muy importante, claro, porque va de la mano, ¿no? También. Claro. Incluso hemos hecho muchas cosas juntos. Ahora en octubre, en el Congreso de las Jornadas de Salud Mental y Comunitaria, vamos a presentar una obra que hicimos entre escritura y teatro, que es el flautista de Hamelin, adaptada... Una obra importante, ¿no? Muy importante, adaptada a nuestros tiempos y adaptada a nuestra forma de verlo. Claro. Y a los niños también adaptada, porque la obra es muy cruel, entonces la hemos adaptado para que sea menos cruel. Así que es muy linda y vale la pena verlo. Así que en las jornadas de octubre la van a ver. Bárbara, contanos cómo es tu vínculo con los profesionales de salud mental del hospital, y bueno, que están muy contentos realmente porque has llegado a esta producción final del escrito. Para ellos es muy importante y para vos también, además. Bueno, para mí es muy importante. Fue un paso muy difícil, que lo tomé casi sola, porque yo lo imprimí, yo lo anillé y yo lo saqué a la venta. Después, bueno, después vinieron cosas muy lindas, como que una compañera mía de salud mental me dijo, ¿no querés que te los cosa, te los pegue y le ponga una tapa con síntex? Claro. Y bueno, y salió el libro. Así que ahora lo tengo impreso como forma libro. Y contanos, ¿dónde lo podemos conseguir a tu libro? Porque este sábado vas a hacer la puesta en escena de esta producción, y después, por ejemplo, nosotros, ¿dónde lo podemos conseguir? Mira, por ahora todavía no tengo en ningún lado puesto el libro, porque es incipiente. Claro. Está recién hecho, en realidad van... Recién salido del horno, está. Recién van 20 libros salidos. Ah, bien. Así que tengo muy poquitos. Es decir, en la biblioteca creo que voy a vender libros. Bien. Sí, pero por ahora son muy poquitos los que tengo. Bien, así que en la biblioteca seguramente dejes uno, para aquellos que quieran leerlo, quieran consultarlo, es importante. Exactamente. Todo lo que lo quieran leer en la biblioteca va a estar. Bien. ¿Y estás pensando en continuar con otro escrito, después de este ya tenerlo así impreso en tus manos? Por supuesto. La creatividad no se acaba nunca. Es más, ya escribí un cuento que presenté en una editorial, a ver si me lo pueden publicar con otras obras de otros autores. Así que la inventiva no se pierde nunca, es maravilloso. Lo que pasa es que este libro en particular está escrito desde la tristeza. Entonces ahora, ya un poco más repuesta, ya un poco más llevada por un buen camino, pienso escribir otras cosas, ya desde otro punto de vista, ya parada en otro lado. Bárbara, vamos a invitar entonces, para este sábado, recordame a qué hora. El sábado 16 a las 19 horas en la biblioteca Sarmiento.